Hoy, 22 de noviembre, recordamos el nacimiento de Esperanza Roy. Nació el 22 de noviembre de 1935. Esperanza Roy es una actriz y vedette española. En la escena teatral ha compaginado su trabajo en musicales, como por la calle de Alcalá. Su carrera cinematográfica incluye comedia del destape y la transición hasta dramas como Vida Perra, por la que recibió siete premios de interpretación. Nacida en el otoño de 1935, Esperanza fue la menor de una familia de seis hermanos. Tras cursar estudios de ballet clásico, solfeo, danza española, flamenco y claqué, entró en ballet de Karen Taff en 1950, participando en la obra musical A Todo Color en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Entregada a su carrera como bailarina, fue contratada en 1959 por la agencia Bermúdez, viajando durante cinco años por toda Europa y llegando a coincidir con Josephine Baker en el espectáculo del casino de Baden-Baden. A su regreso a España, entró en el género de la revista, convirtiéndose pronto en la primera vedette y llegando a ser contratada por Nati Mistral para el estreno de La Bella de Texas en el Teatro Slava de Madrid, con dirección de Luis Escobar. En el año 2000 estrenó una biografía de Marlene Dietrich en el centenario del nacimiento de la actriz alemana. En el año 2010, tras participar en Tórtolas, Crepúsculo y Telón de Francisco Nieva, Esperanza Roy anunció su definitiva retirada de la profesión a la edad de 75 años.